Con la intención de darle chance a las personas de los cantones fuera de la capital, la organización del Festival Internacional de las Artes estuvo en San Isidro del General durante el fin de semana. Apertura del Festival Internacional de las Artes, es decir, arte para Costa Rica en un mundo... Perdón, perdón, mala costumbre de los magos. Mira, estamos acá en Pérez Celedón, ya estuvimos en la provincia de La Fortuna, en Fortuna en San Carlos, estuvimos en la provincia de Guanacaste, en el centro, en Liberia, estuvimos también en Punta Arenas. Se llama Vamos a Turistear al FIA. Entonces el FIA quiso llevar a ciertas comunidades de Costa Rica, pues directamente a San José, a disfrutar del 29 de junio al 9 de julio de todas las actividades del Festival Internacional de las Artes. Las personas se acercaron hasta donde estaba el toldo y el inflable de la organización del FIA para tomarse una foto y quedar participando en la oportunidad de viajar hasta la capital para ser parte de esta importante actividad artística. ¿En qué consiste? Bueno, como pueden ver ahí de fondo el inflable, mi amigo Domilla, ¿sí? Como pueden ver ahí de fondo el inflable, las personas vienen, saltan, se toman una foto haciendo alguna pose, esa foto se recorta, se coloca en un fondo muy bonito que ya está prediseñado y entran a participar. ¿Qué ganan? Bueno, pues un viaje desde Pérez Celedón a autobús de lujo hasta el Festival Internacional de las Artes en San José, con todo incluido. ¿Qué quiere decir incluido? La comida, los ingresos preferenciales a todas las actividades del día y el bus los trae, los lleva de acá a San José y los trae de vuelta a autobús de lujo, toda la comida incluida. Será este martes cuando se conozcan los ganadores. Martes salen los ganadores y ya se publica en la página Festival de las Artes Costa Rica. Durante la actividad, las personas disfrutaron de magia y otras cosas que los motivaron para participar en este gran chance de viajar a la capital. Entonces básicamente va por ahí la línea y es algo sumamente lindo y sumamente sencillo de participar. ¿Y usted qué opina? Que toque, que muy bueno dice, que toque, que muy bueno. El FIA 2017 comienza el próximo 29 de junio y se extenderá hasta el 9 de julio en San José. ¡Gracias!